Y bueno, ahora ya teniendo esta fotometría, ¿cómo es que nosotros lo vamos a poder identificar o darnos una idea de la forma de la salida de la luz de ese espectro? Bueno, para esto tenemos lo que es el archivo IES. Este formato es un formato estándar para una transferencia electrónica de estos datos fotométricos y bueno, prácticamente estos datos van a ser evaluados en un software especializado de diseño de iluminación. Bien, sin embargo, este formato o este archivo IES tiene que estar establecido o estar regulado bajo una normatividad. En este caso va a ser el plan CIESNA LM6302, la cual nos habla de la estandarización que debe de tener o los datos principales que debe de tener este archivo fotométrico. Y bueno, en el ejemplo aquí podemos ver un archivo IES de un luminario. Este no, como tal, no es una salida o una representación gráfica de un sistema de alumbrado público. Es de manera general. Bueno, este archivo fotométrico, existen varias formas de diferenciarlo en el mercado. Bueno, existen diferentes formas de interpretación dependiendo el país en el que se pueda encontrar. Tenemos, por el momento, estos tres formatos. Tenemos lo que es el archivo IES, que normalmente es el común, en que toda la mayoría se ocupa. Sin embargo, en Alemania tenemos esta extensión que es .ldt, en Inglaterra .tml, y bueno, como les mencionaba aquí, en lo que es América Latina, el .ies.